Nuestra historia comenzó en 1966, cuando en el tradicional distrito de Pueblo Libre abrimos nuestro primer local. Hoy, casi medio siglo después, nuestra marca está presente en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, San Miguel y Pueblo Libre. Y sobre todo, es considerada como la cadena más tradicional de pollos a la brasa, siendo a la vez una de las más prestigiosas del país. Tres motivos que nos hacen diferentes. El exigente paladar de nuestro público reconoce el sabor de nuestra comida, no solo en nuestro incomparable pollo a la brasa, sino además en una extensa variedad de platos que ofrece nuestra carta, como las carnes importadas a la parrilla, fajitas tejanas, costillas barbecue, ensaladas premium, postres de película, tragos y bebidas. Nuestro negocio mezcla una experiencia única para el cliente con un servicio de calidad. La experiencia gastronómica de caravana es única, no solo por el insuperable sabor que tiene nuestro producto, sino por los nuevos diseños que hemos hecho en nuestro restaurante, los cuales acogen perfectamente a los ejecutivos y las familias de hoy. Con una propuesta gastronómica diferenciada que va desde nuestros piqueos de tres pisos hasta nuestros postres, además contamos con una de las barras más galardonadas de Lima. Todo esto redondea nuestra propuesta única para el cliente, sin descuidar por supuesto las ganancias para el inversionista. Nuestro servicio, altamente reconocido por nuestros clientes, destaca por la rapidez, amabilidad y cordialidad con la que nuestro personal entrenado y actualizado continuamente cumple con su labor. A su vez es monitoreado permanentemente con nuestro sistema ASC, Auditoría de Servicio Caravana. La Auditoría de Servicio de Caravana es un sistema propio, desarrollado hace más de 10 años, y nos permite mantener monitoreada la calidad del servicio. La ubicación y formato de nuestros locales nos permite llegar a diferentes niveles socioeconómicos de la población, permitiéndonos llevar a todos ellos la oportunidad de disfrutar una experiencia única en nuestros acogedores locales, con una cuidada decoración que permite disfrutar de momentos especiales en un entorno ordenado y limpio. Fuimos una de las primeras cadenas en obtener el ISO 9001, no solo al servicio, sino ahora también a la producción. Eso lo extendimos al resto de nuestros locales de la cadena y ahora nos permite competir a nivel internacional. Esta es la historia de Caravana, una historia que se vive en el presente y que hoy se proyecta al futuro, con una nueva imagen que refleja el compromiso que tenemos con nuestros clientes para seguir siendo su marca preferida.